Es que es feísimo Parece, parece una mujer con runo ¿Qué le estoy haciendo? Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli Y aquí estamos en Minecraft con The Run Con Tina y con Manu Y hoy vamos a jugar a Pixel Painter ¿Cómo se dice? Painter, ¿vale? Sí, 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 como se está burlando de mí, siempre se burla Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo que no? Pero qué mentira Hoy vamos a dibujar Hoy vamos a dibujar, que a mí esto se me da muy mal De hecho, es mi primera vez, mi primerita vez Y vamos a hacer a Steven de Steven Universe ¿Vale? Y realmente esto no tiene nada que ver A lo que nos pidan, ¿vale? Porque a lo mejor nos piden Dibuja un centauro Oye, pero un pomo ¿Un pomo? No sé, depende, ¿vale? ¿Eso es una puerta, tío? Vale, pues si es una puerta Ponemos a Steven y luego la puerta Al lado, ¿vale? Y pues nada, chicos Y si quiero hacer una Steven puerta Bueno, pues yo qué sé, vas a perder Porque nos vamos a votar entre nosotros Lo importante aquí es el que mejor dibuje de los cuatro, ¿vale? Pero el mío tiene un bonus, ¿no? Porque... No, 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 no A lo mejor tienes el bonus de que te boten los demás Pues nada, chicos Hago un pequeño corte y nos vemos dentro ¡Sí! ¡Todo dentro! Vale, ¿qué es lo que ha tocado? Una cama Tenemos que hacer Steven Universe Tumar la cama Durmiendo No, no, no Yo voy a poner una cama por ahí Súper aleatoria Pero que estoy pillando el frasquito ¿Por qué? Y no se pone en serio, ¿eh? Me está enfadando este juego Este juego me está poniendo muy nervioso A mí me está enfadando la música del Minecraft Sí, a mí también, de hecho Me está enfadando la música del Minecraft He quitado los bloques y sigue sonando La música, música Oye, ¿hay color carne? Bueno, parecido Bueno, lo sé Espero que sí A ver, voy a hacer... Más o menos hay Voy a hacer esto por aquí Vale, pues el mío es muy extraño, ¿vale? ¿Sí? ¿Estranger Things? No me digas Extraño... Extraño 5 Extraño 5 Pinta bien la cosa Extraño 5, tío No sé qué estoy haciendo, ¿sabes? Oye, la música me está poniendo nerviosa ¿Hay alguna forma de quitarla? No lo sé No, 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 no A ver Aparte del ambiente Sí, ya Me lo estáis haciendo a por otra Para que no lo cambie Así todo el vato Sí Preciosa Oye, que he puesto el color blanco Y se ha puesto el color que ha querido No, no puede ser Algo has hecho No, no he hecho nada Eres culpable No he hecho nada No me lies ¿Cómo vas? Yo voy bastante bien Lo que viene a ser Steven Tiene forma No, no tiene forma Se estoy mintiendo Porque yo se engaño así O sea, no sé por qué se engaño así A ver Eh, uno más Uno más Un Steven sin ojos Ahora mismo Yo sí que tiene ojos Sí que tiene ojos El mío Paró la música El mío sí que tiene ojos Y ahora parece que tenga una caca en la cabeza ¿Vale? Así para poner Dios mío, una caca en la cabeza Es que no se me da muy bien dibujar ¿Vale? Y parece que le hayan hecho caca No, pues Steven se ha apusionado con una caca Con una caca Con una caca Con una caca Sí, sí, eso es Vale, esa funciona, ¿no? Eso es Sí Y voy a poner de título Caja misteriosa Aparece Aquí A ver Más o menos Ay, parece que tenga el pelo feísimo Es que es feísimo Parece Parece una mujer con rulos ¿Qué le estoy haciendo? Oh, Dios mío Estás destrozando la vida Sí, tío Que no sé hacerlo De verdad Me estoy poniendo muy nerviosa No Yo estoy haciendo tumba Por exitos ¿Te estás haciendo tumba? ¿En serio? ¿No es que dos minutos? Que no me cabe Sí, tío Estoy haciendo tumba en la cama Vale, voy a poner este Corre Rápido, rápido, rápido Ok Sí, aquí, aquí, aquí Marroncito Pelo marroncito Aquí, esto por aquí No parece muy marrón Eso parece una caca Voy a poner una estrella Sí, tío Lo pones de marrón esto Las piernas así levantaditas en la cama Porque es un moderno ¿En serio estoy haciendo? Que yo no la estoy haciendo, eh Que era broma Madre mía O sea, no es que fuese broma Es que no, lo estoy haciendo de verdad Ah, que lo estás haciendo de verdad ¿El qué? Eh, la cama Tío Está descompensada, tío Esta camiseta No, voy mal, tío Se me da fatal pintar, eh A mí también se me da fatal Es que es una estrella muy extraña, ¿vale? Es una estrella Y ni siquiera está en la camiseta cuando toca O sea, es muy raro Y la gema en su ombligo Vale, voy a hacer aquí Y ahora voy a ponerme artística El mío no parece Steven Yo lo siento El mío tampoco Yo lo he intentado Lo he intentado Yo lo he intentado también Pero no Pero no, no Pero no tira Ni para atrás Aquí hay una cama Aquí hay una cama del Minecraft Yo tengo una cama del Minecraft también Que copiona La cama del Minecraft Pues... Es horrible Es horrible lo que estoy haciendo, tío Es horrible O sea, muy horrible Sí, mío Qué mal Pero qué estoy haciendo ¿Qué le estoy haciendo? No pasa nada No pasa nada Está todo bien Está todo bien ¿Qué le estoy haciendo? Lo que he hecho, tío Tío, lo que he hecho yo Lo que he hecho yo Lo que he hecho yo Sí que no tiene palabras Vale ¿What? Tenemos un... La de la derecha arriba El de la izquierda arriba El de la izquierda arriba Por favor ¿Derecha arriba? ¿Derecha? ¿Derecha, derecha, derecha? Derecha, derecha Claro Es que se cortan, ¿verdad? Venga, va El mío, el mío Izquierda arriba Mira el mío, mira el mío abajo Mira el mío Tiene el gemma en el ombligo ¿Qué dices? Yo que pensaba que el mira A ver, el mío es fatal Venga, está el de Luritina Espera Quiero que salga el mío, tío ¿Dónde está el mío? Ahí está el mío Mira, mano Pero Dios Le tengo que dar Le tengo que dar el voto a mano Un asiento de ran Tío Me habéis matado, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo dibujas tan bien ahí? Tío, el de la derecha arriba ¿No? Ese no, mejor Sí, el de ahí arriba Por Dios El de la izquierda cuando está vivo Y después cuando muere Dios mío Es una persona ¿Qué es lo de la derecha? Otra, que te haces los dos Venga, Manu Venga, Manu Manu, que ganas Manu, que ganas Manu, que ganas No, tío Más Tía, tía, tía Tía, tía Tía, tía Tía, tía, tía Venga, tía Tía, tía Tía, tía Almoada A ver Tía Venga, yo te doy a ti Te le das malo, tío Está mucho mejor el de manu No, pero pobre Tina, hombre, yo lo doy a Tina Que es mi amiga del alma, hombre Te ha dado por pena, eh Oh, Tina, lo siento Oye, ¿cómo me dibujo tan mal, tío? Dibujo como el culo Yo también lo hago fatal, ¿cómo lo hacen tan bien ellos? No lo entiendo, de verdad Yo tampoco lo entiendo O sea, ¿cómo eliges tanta variedad de colores? Es que no lo entiendo Yo no sé cómo le da tiempo, a mí no me da tiempo hacer la cabeza Cuando estoy poniendo los ojos ya queda un minuto, ¿sabes? Sí, tío Debajo del agua Vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo en la cabeza, ¿vale? O sea, sí, ya estoy descargando acá A Sebastián, ¿verdad? Sí, no, pero ¿ya canta la idea? ¿Ya canta la idea? Lo hago Voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Voy a hacer aquí Calla, hombre ¿Cómo que es que me calle? Pues que toco a los Te meten copi Con mi increíble voz Sí, calla, calla, mira Obviamente ¡Uuuh! Si te quieres comprar el VIP, toma Aquí tienes el link Gracias, Hypixel Ahora mismo ¿Pero qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué estaba pensando? Sí, tío Las cositas por aquí A ver, a ver, a ver Vamos a hacer aquí un muñeco Vale, le pongo aquí Bajo del mar Andele Voy a hacerle aquí Ay, pero si es que he cogido el mismo color, tío No me hagas esto, de verdad Tengo una idea, tengo una idea ¿Qué pasa? Ya sé lo que estoy haciendo, tío Ya sé lo que estoy haciendo A que no lo sabía Ah, que no lo sabía Hasta que lo ha visto No, a ver, a ver Ya sé lo que quiero hacer O sea, a eso me refiero Vale También sé lo que quiero hacer Voy a hacer aquí cosas naranjas Vale, que eso nunca falla Como si fuesen corales Cosas naranjas Cosas naranjas Que sí, hombre Que tú no entiendes Pero de verdad que no entiende Que no entiendes Tú no entiendes nada esto Soy muy joven todavía Sí, eres demasiado joven Tú no entiendes esto Para morir No entiendes la vida ¿Vale? Y entonces por eso no sabes Guay, me está saliendo aquí Cremita 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 lo que estoy haciendo O sea Vale, vale, vale Lo mío sí que es cremita Lo mío sí que es cremita ¿Por qué lo imitas así? Yo te doy cremita, así que Fuertes declaraciones aquí, ¿eh? Yo lo acepto Te voy a decir lo mismo, tío Porque sí Porque quiero Porque quiero Y puero Y puera Y puero Puero Yo puero, decir lo que quiera Vale, aquí voy a hacer como burbujotas Espérate Oye Eh, no Gracias Eso es lo que estaba haciendo yo ¿En serio? Sí, lo que yo ya había hecho antes En verdad no Oye, sois unos copiones, tío No puede ser esto Es que yo ahora me he hecho una crack ¿Sabes? Y ya sé cómo hacer estas cosas Ah Sí O sea, me está saliendo súper guay ¿Sí? Súper ¿Cuánto tiempo nos queda? Oye, ¿por qué reís de mí? Un minuto Un minuto ¿Qué es esto, tío? Un minuto A ver, a ver, a ver Venga, rápido, rápido, rápido ¿En serio? Esto por acá No me gusta el oro Estudiando, la estoy liando, la estoy liando ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color que he usado? Y no te has enterado A ver, venga ¿Cómo copio, cómo copio un color, chicos? ¿Cómo copio un color? Con el clic izquierdo Vamos, vamos, vamos Te ha servido, mi tío Gracias, gracias Que bien, que bien Que bien, que bien, que Que bien por lo que me está saliendo A mí me está saliendo muy bonito también A mí también ¿Ah, sí? ¿No te ha salido tan bien? Sí Madre, súper bien Que bien Ostras Espérate que este pez parece que tiene patas Tío, está evolucionando Así, así, mejor Oye, me está saliendo precioso No es por decir nada El mío también, tío El mío también Pero tela, eh O sea, tela Tela, tela Tela marinera, chaval ¿Sí? Pues ya veréis ahora Qué bien me ha salido el mío, coleguis Qué bonito Me estoy quedando flipada Yo también con el mío A ver, a ver A ver El mío es el de abajo a la derecha Que ha perdido ya O sea, ya está No es algo Pero ya ha perdido Votaría a mí abajo a la derecha Yo ya he perdido O sea, viendo lo que hay La he palmao Ya he palmao El mío era súper mono Yo también la he cagado ya, eh Tío ¿Cuál? Ah, le tira Es mío de la izquierda abajo Izquierda abajo Ah, es que me gusta Ah, es que me gusta Es que me gusta Es de rank, tío Tira, es un caballito de mar, tío Yo tengo todo Yo le he puesto a fondo marino Yo le he tenido que votar a de rank Es que está muy gracioso, tío Oye, ¿por qué suena tan fuerte la música? De verdad, eh No sé, estamos en plan aquí Oh, preparado, ¿sabes? Vale Eh, abajo a la izquierda, tú O sea, mi madre Viva la izquierda, colega Este, este, este Que no quiero llegar a la izquierda Que no quiero llegar a la izquierda Mira el patricio, tío Mira el patricio, mira Madre mía El mío, el mío, el mío El mío Ala, ni uno me dais Vale, vale, eh Te voy a dar, tío Te voy a dar, tío Pobre tío Qué fuerte Venga, de rank No votéis la cosa Yo te he votado a ti, eh Venga, dos Uno No, 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 no Ahora hay trinidad No, le dan uno, por favor Sí, sí No Póngasele porque el suyo, tío No No Tío, uno tiene un cangrejo No Te iba a votar, pero ya es lo que estamos empatados Vale, vale No Te han quitado todo Sí No 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 Yo he sido yo, vale Bueno, pues nada Vamos a dejarlo por aquí, ¿no, gente? Sí Pero ¿dónde estáis, chicos? Eso digo yo Vamos todos al mismo lobby, venga No, 25 25 Para hacer rima, eh, Manu Ya estoy, venga Venga, tira, vete Estamos aquí Es quemarnos un sol ¿Y aquí? ¿Y aquí? Te pido por todos Y pues nada, chicos Hasta aquí el video de hoy Esperamos que os haya gustado un montón Que se lo paséis a vuestros amigos y a vuestros enemigos Para que sufran con nuestros videos No os olvidéis de pasaros por el canal de todo el mundo Que estará en la descripción Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chao, chao Adiós Chao